Amor y alzane se torne mi culpa y me fuiste sin mirar mi verdad y a pesar de que yo no me incomoda yo te diría que era enamorador pero te cuesta si te deshace como yo te nunca tu camina mi me mi me mi me mi me mi me sí tu me tu me tu me tu me tu me tu me tu 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!